La construcción del Panteón Municipal número 14 en Tijuana finalizará antes de que termine el año, según informó Josué Octavio Gutiérrez Márquez, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. El funcionario señaló que se espera que la vida útil del cementerio dure aproximadamente dos años, ya que actualmente recibe entre 10 y 12 cuerpos diarios. El Panteón comenzó a operar antes de que concluya su construcción, decisión tomada por la Administración Municipal anterior debido a que el Panteón Municipal número 13 alcanzó su máxima capacidad un año antes de lo previsto. Actualmente se están finalizando las obras de construcción que incluyen los baños y la instalación de cercos perimetrales. El 25 Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Ismael Burgueño Ruiz, ha intensificado las labores de mantenimiento y rehabilitación de los 14 panteones municipales. Estas acciones buscan ofrecer un servicio adecuado a los visitantes, especialmente durante las festividades del Día de Muertos. Al 30 de octubre se han recolectado 101 toneladas de basura y los trabajos continuarán para atender las necesidades de infraestructura rezagada, como cercos y bardas perimetrales. Gutiérrez Márquez también indicó que se espera una afluencia de hasta 140 mil personas en los cementerios municipales durante los días de conmemoración.